Personal y unidades de la Cruz Roja están listos para cubrir las actividades patrias este 14 y 15 de septiembre en Pérez Celedón. Para el desfile del 15 tendrán unas 60 personas trabajando desde muy temprano, distribuidas a lo largo de todo el recorrido. Hemos estado coordinando con el Ministerio de Educación y la Comisión Cívica. Ya tenemos programado inclusive lo que son roles de la Antorcha, desfile de faroles para el próximo 14. Y estamos en logística, preparación y análisis de todas las actividades para el 15 de septiembre, ya que es una movilización bastante grande a nivel del cantón. Entre 50 y 60 voluntarios y más las personas que trabajamos acá. Solíamos hablar de unas 60 personas, las 7 unidades están a disposición del cantón para el desfile en ese momento. Cuidados con el sol y la vigilancia de los niños son 12 recomendaciones que hacen en la Benemérita Institución. Son muy comunes, especialmente hacer un llamado a las comitivas de cada centro o las personas que van a participar en el desfile, que por favor vengan bien desayunados, que estén pendientes de la hidratación. Aquellas personas que tienen padecimientos o ingestan medicamentos, que por favor se aseguren de tomarlos, esto para prevenir cualquier situación. Y en el caso de los niños, por favor hacer un llamado, porque siempre se dan situaciones de niños extraviados. Entonces orientarlos, que se movilicen hacia algún centro, algún puesto donde esté la Cruz Roja, algún policía que los permita localizarlos. Idealmente, si son niños pequeños, darles un papelito que llegue el número de teléfono o cosas por el estilo que nos permitan ubicarlos fácilmente. El personal estará listo desde las primeras horas de este domingo 15. Nosotros empezamos acá en la base desde las 6 de la mañana con una concentración de personal, planificación y más o menos a las 7, 7 y 30 ya estamos ubicando los puestos. En el tradicional desfile de faroles también habrá presencia de la Cruz Roja. Sí, claro, de hecho es parte del recorrido, se hace el desfile de faroles y esperemos que también este año no llueva. Además de Cruz Roja, la Fuerza Pública y el tránsito también están listos para que todo marche bien durante este fin de semana en la ciudad de San Isidro del General.